La vía Quito-Guayabamba se encuentra habilitada para el tránsito en dos carriles desde las 5 de la mañana hasta las 20 horas. Los trabajos de construcción de la nueva ruta de cuatro carriles continúa durante la noche. La apertura de la vía se logró antes de la fecha prevista. De esta manera los negocios y toda la actividad comercial se reactiva en Guayabamba. Dos carriles fueron abiertos para la circulación vehicular, mientras en las noches continúan los trabajos en la construcción de una nueva vía de cuatro carriles. Los taludes empezaron a tener problemas, teníamos que asegurar la vía. Lo que hicimos es eso, seguirán los trabajos en la noche, pero bueno, estará abierta la vía de cinco de la mañana a ocho de la noche. Los taludes que fueron afectados por los sismos de agosto fueron reforzados y se efectúan otros trabajos para asegurar el normal tránsito. Se ha colocado mallas tipo steel grid, geomantas, se ha hecho lanzamiento de hormigón y todo esto nos va a ayudar a que la vía sea 100% segura. Durante el tiempo que la vía estuvo cerrada no se generaron incrementos en el precio de los pasajes. En el tema de los estudiantes también se garantizó la libre movilidad y la transportación de los estudiantes dentro de esta misma compensación que estableció el gobierno nacional. Entre Quito y Guayabamba hay apenas 20 minutos, así que ya puede visitar este maravilloso lugar y disfrutar de su exquisita gastronomía y bellos paisajes.